Estoy alegre esta mañana porque había prometido el mes pasado en el Día de las Madres que iba a llegar también el Día del Padre y hoy vengo en defensa de los padres. Se acabó el cogernos a nosotros de burro de carga, se acabó el que nosotros solamente nos vean como la ATH o la tarjeta de crédito de la casa, se acabó solamente nosotros llevar la carga porque la gente nos ha categorizado a nosotros y nos ha hecho creer a nosotros que nosotros no sufrimos, que a nosotros nada nos duele, que a nosotros nada nos preocupa, que a nosotros nada nos molesta hasta hoy. Hoy Dios me ha dado la oportunidad de titular el tema de esta mañana Superman. Superman, porque hoy en día la gente ve al hombre como Superman, no solamente porque somos elegantes, no solamente porque nuestra estructura física deja mucho que desear, no se rían, porque algunos tienen el cuerpo agrandado, se ven fuertes, otros tenemos el cuerpo slim fit, pero somos la envidia del mundo. Así que todas las estructuras de los hombres son envidiables. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Superman? Traducido al español sería un superhombre, porque la vida desde el libro de Génesis nos ha mostrado a nosotros que tenemos que salir a buscar el pan para nuestra familia. Antes era solamente pan, ahora es supermercado, ahora es internet, ahora es Netflix, ahora es Redbots, ahora es Ross, JCPenney, Marshall, y no sigo más para arriba para que no se deprivan, porque mientras más subo, más sube la categoría de las tiendas también. Por lo tanto, el hombre tiene que buscar todo lo necesario para la casa. Hay matrimonios que tienen la bendición de que trabaja más de uno en la casa, pero hay familias donde solamente el hombre es quien aporta en la casa. No porque la señora no quiera trabajar, porque tenemos todos que reconocer, y lo hicimos el mes pasado, que la mujer trabaja mucho más que lo que trabaja un hombre. Porque la mujer es la primera que se levanta para preparar el desayuno que su esposo se va a llevar para el trabajo. La mujer pasa todo el día bregando con los muchachos, estudiando con los muchachos. Yo estoy haciendo una propuesta al alcalde de aquí de Jaya Lía, también se lo estoy haciendo al gobernador de Miami-Dade, de que cuando los hijos se gradúen le den un título también a los padres. Porque la mayoría de esas tareas las hacemos nosotros. Porque quienes estudian con los muchachos somos nosotros. Porque quienes los empujan para estudiar somos nosotros. Porque quienes los levantan somos nosotros. Porque quienes tienen que arreglarle los moños, especialmente a Gaby, somos nosotros. Eso es un miniterio, hermano. Por lo tanto, la mujer se levanta trabajando, y tengo que reconocer que la última que se acuesta es la mujer. Porque también el hombre le busca el lado y hay que seguir trabajando. Por lo tanto, la mujer trabaja, el hombre también trabaja. Pero hay un detalle en el texto bíblico que se le ha olvidado a los superhombres de hoy en día. Y yo quiero que usted vaya un momento a lo que será una de las dos citas bíblicas que vamos a ver en esta mañana. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, encontramos nosotros que es lo que Dios quiere de los superhombres. De los superhombres que no tienen capas. De los superhombres que no vuelan. De los superhombres que no tienen visión que cruza las paredes. De los superhombres que no tienen un oído ultrasonico. ¿Qué es lo que Dios quiere de los superhombres de hoy? Y el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, lo que fue nuestra lectura bíblica. Luego vamos a ir a la segunda lectura. Dice el texto bíblico a partir del versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová, ¿qué cosa? Uno es. Y quiero enfatizar esta primera porción bíblica. Y es un llamado inicial a los hijos. Así como Dios Padre es uno. Usted también debe ver a su Padre como único y exclusivo. A veces nosotros como hijos cambiamos a papá por un amigo o una amiga. A veces como hijos nos casamos y nos olvidamos de los padres. Lo más fácil del mundo es tirarlo en un asilo, en un hogar de ancianos y salir de ellos. Porque ya papá no es único para mí. Hay mucho dolor cuando recibí el jueves la llamada de David Martínez. Un hombre que se iba al taller de mecánica con su papá. Durante cinco años estuvo allí. Cuando ya no podía más. Durante cinco años su papá estuvo con él y él estuvo con su papá. Y me llama y me dice, Pastor, papá acaba de morir. Yo tuve que cerrarle los ojos a mi papá. Cuando uno siente que ha perdido al hombre. Al hombre el cual vimos toda nuestra vida. Cuando uno siente que ha perdido a ese ser especial que no tenía capa pero que fue nuestro superhéroe. A veces cuando llego del gimnasio. Que llego así, hinchadito. Eso se va cinco minutos después. Siempre llego y busco a Gaby. Y hago, le digo, Gaby toca aquí. Y Gaby pone la mano ahí. No sale casi nada hermano. Y le hago así a Gaby. Y Gaby con unos ojos. Esa es mi motivación. Gaby me mira y me dice, wow papi. Y yo digo, se ve que ya no ha visto otro brazo. Porque para los hijos somos, ¿qué cosa? El Superman. Para nosotros somos los superhéroes de nuestros hijos. Lo que pasa en la vida es que a veces papá que es Superman no aparece. Porque está en otro trabajo. Porque está en otras cosas. Porque tuvo una situación con mamá. Separaron las vidas. Y el superhéroe se desaparece. Pero el texto bíblico dice allí en el capítulo 4. En el capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, así como Jehová uno es. Tu papá también es que. Uno. Cuida a ese hombre. Bendice a ese hombre. Apoya a ese hombre. Cuando lo veas cargado, ayúdalo. Pero mira lo que dice el verso 5. Amarás a Jehová con todo tu corazón. De toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Y escuche ahora lo que Dios quiere de los superhombres adventistas. Y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. ¿A quién más? Hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Andando por el camino. Al acostarte. ¿Y qué más? Y cuando te levantes. Dios está llamando a superhombres a que pongan en alto a Dios. Hay una cita de la señora White que es impactante porque afecta a muchos. Ella dice. El lugar más difícil para ser cristianos. ¿Sabe dónde es? ¿Sabe dónde es? En la casa. Porque afuera parecemos superhombres. Hasta que llegamos adentro. El hombre no se siente. El hombre sentado en un televisor. El hombre la doña fajada en la cocina. Y el hombre viendo el juego de la final de la NBA. Y entonces dejamos de ser superhombres para los hijos. Dejamos de ser superhombres para la esposa. Y entonces cuando aparece otro con otra capa. Chan, chararán, chan. ¿Tienes entendido lo que este hermoso pastor dice? Ese es el problema. El problema no tiene nada que ver con adulterio. El problema no tiene nada que ver con infidelidad. El problema es que ya no nos ven como el superhombre. Y cuando ya no nos ven como el superhombre. Cualquier kriptonita nos debilita. Ese es el problema. Cuando papá se desaparece y los hijos no lo ven. Ya no es el superhombre. Llega a convertirse en un extraño. Llega a convertirse solamente en una visita que viene a la casa. Y a veces cuando llega, llega prendillo con todos los motores prendidos. Y entonces comienza a convertirse en una visita no grata. ¿Pasa eso o no pasa? Cuando los hijos de nosotros nos ven más sobando el carro y no sacando tiempo para los hijos, los hijos comienzan a llegar a creer que lo más importante es el carro y no yo. Cuando nuestros hijos nos ven gastar todo un día domingo, el único que papi tiene libre para pasarlo con los amigos jugando dominó. Entonces uno llega a creer que los amigos de papá son más importantes que su hijo, que soy yo. Y dejamos de convertirnos en supermen. Y nos convertimos en superenemy. Ese es el gran problema. Por eso, queridos padres, esta mañana los voy a defender, pero tengo que hablarles de la realidad. Y para poder defenderlos, tengo que ponerlos a ustedes en la justa perspectiva. ¿Cuál es la justa perspectiva? Y es que Dios está llamando a hombres que sean superhéroes, pero que su primer trabajo sea decirle a su familia, óyeme, Jehová primero. Lo primero en casa debe ser Jehová cuando te levantes. Estábamos nosotros en una iglesia aquí en la Florida. Y Laurita estaba leyendo el libro Hechos de los Apóstoles. Y compartió con una amiga, hija de miembros de iglesia, que estaba leyendo ese libro. Y ella le preguntó, ¿y quién es el autor de ese libro? Y le dijo, Elena G. de Juárez. Y ella le preguntó, ¿y quién es Elena Juárez? ¿Y sabe lo que hizo para poder saberlo? Googlearlo. ¿Cómo es posible que hijos que nacen en la iglesia no conocen lo que cree la iglesia? ¿Cómo pueden nuestros hijos soportar los grandes vientos de secularismo cuando ellos no conocen lo que nosotros creemos? Hoy en día en las escuelas ya no aceptan la Biblia. Lo puse esta semana en Facebook. Puse, hoy en día las escuelas no aceptan que se lea la Biblia en la escuela, pero aceptan la Biblia en la prisión. Si aceptaran la Biblia en la escuela, no tenemos que usarla en la prisión. Y esa es la gran realidad. ¿Cómo podemos nosotros en un mundo secular convertirnos en padres superhéroes para nuestros hijos? Y le digo más, hoy en día ya es normal en la escuela. Hay leyes que se están prefabricando y están casi listas para aprobarse a nivel de todo Estados Unidos donde ya no se va a enseñar sobre hombre y mujer. Ahora las clases ya hicieron el plan piloto, lo están probando ahora en Puerto Rico, porque siempre el gobierno americano prueba ya. Lo están probando en Puerto Rico ahora y la prueba, escuche, ¿cómo se va a llamar la clase? Preferencia sexual. Y eso viene para acá. ¿Por qué? Porque ya la gente no sabe lo que es. Ahora mismo, déjeme decirle para que usted vea cómo está el mundo. Todo el top de Facebook, ellos lo lanzan cada semana. ¿Cuál ha sido lo más que se ha tuiteado? ¿Lo más que se ha facebookiado? Todo eso lo tiran semanalmente. Y escuche cuál es el top ahora. Que Bruce Jenner ahora es Caitlyn. ¿Cómo es posible que el cosquilleo del mundo sea que un hombre después de 60 años ahora decide convertirse en una mujer? Y usted tiene que leer los mensajes. La gente felicitándolo. Hay una crítica grandísima ahora en Estados Unidos porque se le dio un reconocimiento a él por ser el hombre más heroico de este país. Y el army está quejándose. Gente que ha dejado un pie en el terreno de batalla. Padres que han tenido que dejar el pellejo por sus hijos. No le dan el reconocimiento y se lo dan a este que 60 años después cambia de preferencia sexual. Esa es la realidad de la vida. Y usted tiene que escuchar a la gente. ¡Ay, qué bueno que saliste! ¿Que saliste para dónde? Eso es lo que el mundo hoy ofrece. Y nuestros hijos no están exentos de esto, señores. Ha estado en las portadas más grandes de las principales revistas de este país. Nuestros hijos leen esas revistas. Están en el top del online. Que nuestros hijos están online 24-7. Y nuestros hijos se preguntan, ¿Pero qué dice Dios de esto? Y la mayoría de la gente dice, No, Dios es amor. Y Él en su amor quiere que el ser humano sea feliz. Deben decirles, es un argumento con lógica. Pero el ser humano quiere ser feliz bajo su argumento y no bajo el así, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hoy en día? ¿Iglesias que tengan predicadores buenos? No. ¿Qué es lo que necesita hoy en día? ¿Que haya un predicador que hable la gran verdad? No, tampoco. Lo que se necesita es un papá que se levante en la mañana y le recuerde a su hijo que la última palabra siempre la tendrá Jehová. Durante todo este mes de junio, nuestra iglesia está orando por las crisis financieras. Entonces, estamos trayendo el miércoles pasado, traímos papeles con deudas pequeñas y deudas grandes. Pero el ser humano nos ha hecho creer a nosotros que si las deudas son tan grandes, José, ya no hay ninguna esperanza, pastor, yo voy a vivir con ese muerto el resto de mi vida. Porque es lo que nos ha hecho creer la gente. Porque le creemos más a la gente que a Dios. Nos hacemos un peinado bonito para nosotros, aparece una santa de Israel y nos dice, ay muchachos, usted ve más flaca y más fea con ese peinado. Y ya de una vez decimos, ay mira, mira mi amor, y caemos en una depresión que hay que tomar sanatio por seis meses. Porque ya le hacemos caso a quién? A la gente y no a Dios. Dios está buscando superhombres que permitan que el centro de la casa sea Jesucristo. Que se sienten con las hijas y le digan, mira mi hija, la mayoría de los muchachos quieren que tú comas crédito. La mayoría de los muchachos quieren venir y tocarte, y agarrarte los féfres. Tú vas a ser famosa por un mes, pero te vas a sentir mal el siguiente mes. No hay cosa más linda que tú mirar a tu esposo a los ojos y decirle, me entregué a ti brand new. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo eso a los hijos suyos? No, pastor, es que los tiempos han cambiado y cuando uno se casa lo que se está llevando es una mujer de cacará con más millas que los carros de Cuba. Pregunto, ¿pasa eso o no pasa? Porque ya nosotros no le hablamos a nuestros hijos, señores. Nuestros hijos, yo recuerdo, le dije a mi mamá, tenía 13 años. Yo sabía la respuesta, quiero aclarar eso. Pero mi mamá, una santa de Israel que creía que hablar de sexo era como matar a los muchachos, le digo yo, mami, mami, ¿qué es un preservativo? Mami sintió que su hijo estaba perdido. Me dice, muchacho, ¿y dónde tuviste eso? Mi mamá, escúcheme, una santa de Israel y me dice, mami, ¿quién te está hablando a ti de eso, muchacho? Si tú eres vegetariano todavía, me dice. Pero, mami, que yo pregunte, no significa que yo quiero dejar el vegetarianismo. Ahora, si usted me pregunta, déjeme darle lo más triste de todo. Mami no me contestó, aunque le pregunté. Pero, ¿sabe qué es lo más triste? Que lo aprendí de la forma más, ¿cómo diríamos? Más tigeraje, más vulgar. Lo aprendí con los tigres de la calle. Ahora, ¿quién debió ser la persona que esté ahí? No fue solamente mami, porque éramos dos hombres en la casa nada más, no había mujeres. Era papi que tenía que sentarse conmigo y decirme las cosas. Pero papi estaba tan ocupado, escúcheme, en las cosas de la iglesia. Primer anciano de la iglesia. Estaba tan ocupado, que papi pensaba que si me hablaba de eso, él estaba abriendo una caja de Pandora, que nunca más se iba a volver a cerrar. Porque a veces nosotros, como Superman cristiano, se nos olvida que los hijos de nosotros no están en una burbuja, señores. Los hijos de nosotros saben más de droga que nosotros. Y no necesariamente porque la hayan probado. Los hijos de nosotros han visto hasta armas de fuego, porque los mismos compañeros de la escuela la meten hasta por los patios de la escuela. Y nosotros no le estamos abriendo los ojos a nuestros hijos para que entiendan que de día, de noche, en la escuela, en la casa, con las amistades, la última palabra no la tiene el amigo, la tiene Jehová. Y escúcheme esto que le voy a decir ahora. Yo estoy haciendo un análisis que lo estaba conversando con Ailén esta semana sobre las pandillas o las gangas. Buscando por qué las gangas son tan efectivas. Y conversando con Ailén concluimos nosotros que las gangas son efectivas. Escuche por qué. Son efectivas las gangas porque te hacen sentir parte de la familia. Escúchame. Es una familia. Ellos te hacen creer a ti que ellos van a morir por ti y que tú tienes que hacerlo todo por ellos. Para la iniciación de la ganga tú tienes que matar a alguien. Lo conozca o no lo conozcas. O dejarte dar golpe por ellos mismos por lo que van a hacer tu familia tuya. La familia. Te van a dar una serie de patadas y de palos que te van a dejar casi como muertos para que tú entres a la ganga. ¿Por qué los muchachos aceptan eso? Porque alguien lo está haciendo sentir familia. Alguien lo hace sentir amado porque ya Superman se desapareció. Se desapareció. Qué triste es ver la esposa andando con el esposo y parece que está con depresión porque ya su marido no es su superhéroe porque ese mismo que tiene los superpoderes también supermandagia y golpea a la doña. Y la maltrata verbalmente y ya los poderes no lo está usando para bendecir y si no ¿para qué? Para destruir. Ahora queridos vamos al texto bíblico de lo que de un ejemplo el mejor de todos de lo que es un Superman Marcos capítulo 5 y vaya conmigo a la profesión bíblica y se va a gozar ahora los hombres agárrense que aquí voy Marcos capítulo 5 dice el texto bíblico lo siguiente versículo 21 pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Voy a compartir con ustedes los pasos para ser un Superman Paso número uno vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio paso uno para ser Superman se postró a sus pies señores la familia hoy en día desea que los hijos ver a su papá postrado de rodillas buscando a Dios la familia quiere ver a papá reclamando para que Dios le ayude a pagar las situaciones financieras que tiene la esposa quiere ver a papá de rodillas pidiéndole a Dios por los hijos y todos lo estamos dejando a la pobre doña ah no como ella fue que lo parió ella que ore eso no es lo que dice la Biblia el primer paso para ser un Superman es que cosa rodillón fuerte tírese de rodillas bébase su medicina bébase su pastillita de rodillón fuerte y dígale a Dios yo quiero postrarme ante tus pies déjeme decirle cuando un padre se postra ante sus pies de Jesús las puertas se abren los negocios prosperan Dios bendice a la familia el hijo se siente orgulloso de ese papá pero él tiene que verlo nuestros hijos tienen que mirar nuestros hijos tienen que mirar papá ir al suelo y orar al Señor los hijos de nosotros tienen que tirarse al suelo y ver a papá clamando por Jesucristo pero no lo ven entonces el primer paso para ser un super papá es que cosa tirarse de rodillas segundo paso dice el texto bíblico versículo 23 rogarle a Dios señores a veces nos tiramos de rodillas ay Señor que no se me dañe el carro que tú sabes que esa pieza está mala y Roberto me dijo que esa pieza llegue en un mes oígame usted no se puede tirar de rodillas para que el Señor le arregle el carro eso no es lo que está diciendo clama por tu familia ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor óyeme Señor estos muchachos criar muchachos no es fácil tú sabes que criar los hijos no es fácil tú sabes tú sabes que no tengo ningún manual para criar los muchachos mira Señor bájale la velocidad a la Gaby ¿cuándo fue la última vez que usted lo clamó? ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios que le ayudara a identificar un buen programa de televisión que no daña a sus hijos sino que lo bendiga? el problema es que ya no clamamos ya nosotros no doblamos nuestras rodillas a favor de nuestros hijos a veces nosotros miramos a nuestros hijos y como lo parimos sabemos que hay una tristeza en su corazón y esa tristeza en el corazón de nuestros hijos no la hemos identificado tírese de rodillas y pregúntele al Señor Señor ¿qué es lo que está entristeciendo mi muchacho? dime si es que hay algo en la escuela que le está afectando nosotros tuvimos esa experiencia habían dos nenes en la escuela que estaban haciendo bullying con Laurita y Laurita llegaba a la casa no quería hablar ¿cómo te fue en la escuela? bien se levantaba con entusiasmo para ir para la escuela cuando llegamos y luego comenzamos a ver que se ponía cada vez más pesada y yo le decía Menchi Menchi ¿será que ya a esta edad los muchachos como que como que le pesan mal los huesos? y entonces tuvimos que hacer lo único que vale la pena tirarse de rodillas y preguntarle al Señor ¿hay algo que nosotros no sabemos de nuestra hija? ¿hay algo que está preocupando a nuestros hijos que no quieren decirnoslo? hasta que Dios puso en el corazón de ella y de nosotros identificar lo que estaba sucediendo ahora si no me tiro de rodillas ¿lo puedo identificar? no hay gente que le gusta burlarse del otro porque somos cubanos porque somos extranjeros porque no hablamos bien el español todo eso es bullying y hay gente que se burla de eso y nos hace sentir que no vale la pena pero cuando usted se tira de rodillas y reclama eso con Dios el Señor no solamente le permite identificar el problema también le ayuda con la solución porque la gente nos hace creer a nosotros que ya no hay esperanza para nuestra vida paso número uno ¿cuál es? tírese de rodillas paso número dos ¿cuál es? ¿cuál? clamar paso número tres cuando usted clame hágalo con con fuerza con ganas porque este hombre viene donde Jesús se tira a suelo y le dice Señor mi ica está ¿qué dice ahí? ¿qué significa para usted agonizar? que se está muriendo ¿verdad Rosa? que se está muriendo mire cuando usted escuche que alguien está en ICU preocúpese y preocúpese más cuando le digan que está en hospicio porque significa que ya ¿qué le está diciendo este hombre a Jesús? le está diciendo mi hija está agonizando y le dice más verso 23 ven y pon las manos sobre ella para que sea salva ¿y qué cosa? y vivirá señores yo no sé a veces no comparto todas mis experiencias y mi filosofía de vida porque puede parecer que la gente se burle de mí la gente solamente habla de ungimiento a los enfermos déjeme decirle yo ungo la guaguita mía el carro lo compré cero millas el primero el 3 de enero más o menos algo así del 2005 ¿cuánto llevo con él? 10 años y pregúntele a Roberto que es el único otro hombre que ha tocado mi señorita y usted me pregunta ¿qué yo hago con el carro? yo lo unjo señores y usted dirá pastor eso es una locura ¿quién le dijo a usted? yo unjo mi carrito porque es el único que tengo le digo señor estoy en casa el carrito pásame la manito y el señor bendice lo que tenemos usted ha ungido a su esposa para que se mantenga así bonita de caché usted ha ungido a sus hijos no tiene que estar enfermo usted ha ungido a sus hijos para que el señor ahora nosotros vamos a ungir a la ahorita porque va a entrar a la secundaria y para entrar ahí hay que entrar con una doble unción es una locura lo que estoy diciendo no el problema es que ya no estamos haciendo lo que nos corresponde como superman de la casa y este hombre viene y le dice mira mi hija está agonizando ven pon la mano sobre ella y yo sé que si tú la tocas ella va a salvarse y va a vivir y el señor le dice me voy contigo y se fue con él y cuando se fue con él se aparece como siempre alguien que distrae y se aparece la mujer del flujo de sangre usted conoce la historia tiene 12 años esta mujer con una situación física viene tocar al señor por detrás el señor siente que lo tocaron detiene la marcha que va para la casa de Jairo me pusieron la mano dice él Pedro le contesta claro que te pusieron la mano si la multitud te aprieta según el versículo 24 del capítulo 5 y él dice no ha salido poder de mí y se pone ahora a escuchar el testimonio de la mujer y mientras él escuche el testimonio la hija de Jairo como está agonizando se está muriendo y mira lo que dice el texto versículo capítulo 5 versículo 32 versículo 34 y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva vete en paz y queda sana de tu azote mientras él aún hablaba vinieron de casa de donde del principal de la sinagoga que es quien Jairo vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija cuando usted escucha la palabra muerto que es lo primero que le llega a la mente ya no hay ninguna oportunidad tu hija se murió ya olvídate de molestar al maestro no clames no te tires de rodillas ya se acabó y yo he escuchado esta frase tantas veces pastor ya Dios no puede hacer nada por mi hijo está metido en las drogas pastor ya Dios no puede hacer nada por mi hija la encontré en facebook que tiene una página de internet de prostitución pastor ya Dios no puede hacer nada por mi matrimonio es la misma frase porque nos han hecho creer que la muerte es el final de todo queridos es el final de todo para mí pero en el poder de Jesucristo es el principio del poder de Dios si hay algún padre aquí que da un hijo por muerto porque tiene una situación grave porque ya no sabemos ni siquiera dónde está alabe a Dios esta mañana porque si hoy te conviertes en un superman para Jesucristo el Señor va a contestar tu plegaria oígame el Señor lo que está bochinchando con la doña le pregunta y a qué médico tú fuiste no me diga que fuiste ese médico pero a mí hubieran dicho que él era muy bueno el Señor lo que está con la doña la hija Jairo o Ender muriéndose y entonces el Señor yo no sé cómo él hace eso pero Dios es la única persona que escucha estirio el Señor está escuchando con este oído a la mujer escucha que vienen los mensajeros y le dicen a Jairo Jairo tu hija ha muerto y le hacen una pregunta ¿para qué molestas más al maestro? ¿será que hay algún hijo aquí esta mañana que se pregunta pastor papi desapareció ¿para qué voy a molestar al maestro? pastor papi se olvidó de nosotras o de nosotros ¿para qué voy a molestar al maestro? pastor ahora el superman de nosotros tiene kriptonita ¿para qué voy a molestar al maestro? es lo que todo el mundo se pregunta y el Señor escucha la pregunta que dice ¿para qué molestas más al maestro? detiene todo y le dice excuse me lady no temas cree solamente escuche querido papá para ser un superman lo que usted tiene que creer es no temas crea solamente no temas la situación que usted ha experimentado en el pasado no importa si usted se desapareció no importa si usted no se considera el mejor padre no importa si usted no ha dado el mejor ejemplo en la casa hoy aquí en los peregrinos Dios te dice no temas cree solamente y te voy a convertir en un superhéroe para Jesucristo es lo que está diciendo el texto y ¿sabes qué es lo más interesante de Jairo? que Jairo le creyó hoy usted puede escuchar el tema y usted me cree si quiere pero al final de cuentas el único que va a ver la gloria de Dios es el superman que cree el que no cree no la va a ver yo estoy aprendiendo inmensamente usted me va a escuchar en todo durante este próximo año voy a hablar mucho sobre gimnasio además voy a preparar toda una serie sobre gimnasio porque yo estoy aprendiendo cosas extraordinarias allí yo estoy allí y llegué con mi bracito me lo medí en estos días y no quiero ver ni el número porque le hacen una medida para saber cómo uno comenzó y cómo espera terminar en un año el 27 de mayo del 2016 cuando su servidor cumpla de best 40 years me voy a dar un update y no es el iOS 9 que sale en septiembre de la Apple y yo fui y me medí el brazo y a mí me da esta vergüenza yo me pongo a caminar cuando estoy descansando el músculo para iniciar la próxima sesión y me pongo a caminar y veo el brazo mío así de lado y veo de los otros digo Jehová cuánto me falta pero qué me dice el Señor tú quieres ser un súper papá cree qué cosa solamente usted no debe creer solamente cuando hace ejercicio usted debe creer en todas las cosas de la vida yo creo que Dios me va a dar vida para ver a mi hija graduarse porque yo le creo a Dios yo creo que Dios me va a dar vida y me estoy cuidando para eso mismo yo creo que Dios me va a dar vida para desfilar con mi muchachita allí y entregarla con los lagrimones pero las tengo que entregar porque esa es la realidad de la vida porque yo creo eso señores yo creo que Dios me va a dar el privilegio de poder entrar al cielo y pararme con orgullo frente a Jehová y decirle la familia que me diste aquí la tienes yo creo eso por eso el Señor le dice el que quiere ser un súper papá tiene que creer solamente señores crea que usted puede salir hacia adelante crea que usted puede vencer crea que usted puede llevar a sus hijos no es fácil pero vale la pena cree solamente y ahora viene Jairo con el Señor con el pechito afuera y viene Jairo así con el pechito afuera como diciendo aquí voy con el chief y llega a la casa y cuando llega a la casa se encuentra con su realidad como está todo el mundo llorando porque lo más que hay en esta vida son llorones dígale a quien está a su lado deja de llorar dígaselo algunos me miran como diciendo escucha quien habla ay Jehová que cosa más grande eso es lo irónico de la vida mire lo más que hay en esta vida son llorones hasta pastores llorones usted conoce alguno de ellos me, myself and I lo más que hay en la vida son gente llorona gente que se queja por todo Dios los saca de su país y los saca porque se estaban quejando allá llegan aquí e inician un nuevo ministerio aquí pero entonces que tú quieres que yo haga contigo llega un momento en la vida que para usted poder convertirse en el superhéroe de sus hijos usted tiene que dejar de llorar y comenzar a actuar ay pastor lo que pasa es que mire todos estos años que yo tengo como yo voy a dar ahora un buen ejemplo a mis hijos ya mis hijos se fueron de la casa deje de estar llorando y evaluando y comience a actuar llame a esos muchachos hoy después del culto y digale mira no he sido el mejor papá pero quiero decirte que hoy en mi iglesia Jehová me habló y hoy yo quiero hacer grandes cambios en mi vida comience haciendo algo comience deje de quejarse y comience a actuar y entonces llega el Señor todo el mundo llorando y Jairo está ahí con el Señor y el Señor hace esto y dice todos los que estén llorando déjamela fuera a mí me preocupa ese versículo porque a mí me hubiesen dejado afuera oíste a mí me hubiesen dejado afuera y el Señor dice todos los llorones ¿qué cosa? afuera solamente entran conmigo los discípulos que Él escogió a la mamá y al papá y ahora entran a un punto en el programa donde ellos se encuentran con la realidad hay gente hay padres aquí esta mañana que van a salir de aquí entusiasmados yo quiero ser un super papá pero su realidad cuando lleguen a la casa va a ser otra y ahí es que se sabe quién tiene los superpoderes o no cuando entran a la casa el Señor está allí el padre que es el Señor está allí y dice muchachita a ti te digo ¿qué cosa? ahora yo le hago una pregunta ¿cuáles de los dos grupos fueron los que vieron a la niña levantarse? ¿los llorones o los que creyeron en el Señor? ¿los papás llorones o los papás superman? ¿cuáles de los dos? los papás superman fueron los únicos que vieron la gloria de Dios en la casa ¿por qué el Señor no le dijo tráiganme a la muchacha aquí afuera? porque el Señor entiende que donde primero está muriéndose las cosas no es afuera ni en el trabajo ni en la escuela ¿es en dónde? en la casa le dice el problema es en la casa ahí comenzó para allá vamos y llega a la casa y le dice niña a ti te digo ¿qué cosa? levántate ¿y qué hizo la muchachita? oígame cuando un superhéroe cuando un superman habla ¿tiembla la muerte? sí tiembla cuando usted se para frente a su negocio dice Señor mira tú me trajiste a este país inicié este negocio porque lo inicié con tu bendición creyendo que yo lo puedo hacer con tu ayuda me estoy parando frente al negocio no permita que el negocio se me muera ¿cuándo fue que usted como superhombre dice Señor mira esta boca que yo tengo está matando la mujer mía está matando los hijos míos ayúdame a sancionar esta boca cuando el superhombre se para firme y cree el Señor le contesta Dios quiere superhombres no solamente en la casa Dios quiere superhombres en la iglesia que puedan mantenerse de parte de Dios por encima de todas las cosas que puedan valorar a Dios que puedan ser un ejemplo para los hijos y para la familia superhombres que crean que el Dios del cielo quiere marcar la diferencia en sus corazones hombres que quieran decirle a Dios yo te creo miren apreciada familia en esta hora yo quiero que usted haga un pacto con su Dios yo quiero que usted escuche estas palabras que impactaron mi corazón de tal manera que creo y veo que el Dios todopoderoso hoy en esta iglesia quiere convertir a los padres en superhombres que nosotros podamos pararnos frente a nuestra realidad muerta y decir en el nombre de Jesucristo yo te creo yo creo Señor que tú puedes marcar la diferencia en mi vida yo creo que tú puedes convertirme en un padre extraordinario para mis hijos porque yo te creo si usted entiende y cree que el Dios todopoderoso puede marcar tu corazón escucha estas palabras en este momento como oficial de la ley he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres heridos por los hombres que más debieron amarlos muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso gracias a Dios por ellas pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre no hay duda al respecto como saben a principios de año mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de nueve años Emily su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan desde que se fue le pedí a Dios que me mostrara en su palabra como ser el padre que debo ser ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos pero además de estar allí o proveer para ellos debe caminar a su lado acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios su padre celestial un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón debe protegerlos disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos algunos hombres escucharán y lo ignorarán pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que él les ofreció no pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como lo tienen las vidas de sus hijos algunos hombres escucharán esto y se burlarán pero no tendrán la fuerza para aplicarlo en cambio vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación pero habrá otros hombres que a pesar de los errores cometidos en el pasado a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros pondremos todo un empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución en mi hogar esa decisión ya fue tomada no pregunten quien guiará a mi familia porque por la gracia de Dios yo lo haré no tendrán que preguntar quien le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo porque yo lo haré quien aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia yo lo haré quien pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar yo lo haré quien orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer yo soy su padre yo lo haré acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar cualquier hombre lo desea por eso adonde están los valientes donde están los padres temerosos del Señor es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir yo lo haré yo lo haré yo lo haré yo lo haré yo soy el responsable ante Dios yo soy el responsable de decirle al Señor yo quiero que mis hijos sientan que papá siempre será su superhéroe van a crecer la vida nos va a dividir pero ellos tienen que reconocer que mientras estén en nuestras manos yo lo haré queridos queridos en esta hora yo quiero invitar a si hay algún padre aquí que quiere criar a sus hijos para Dios no de palabras que quiere criar a sus hijos y decir Señor por encima de todo yo seré ese padre orgulloso para mis hijos yo seré ese padre que marcará la diferencia en casa yo lo haré habrá algún padre así que quiere levantarse y decirle al Señor yo lo haré Dios te bendiga Dios te bendiga Miguel Dios te bendiga gloria a Dios hoy hoy querida iglesia de los peregrinos Dios quiere que los padres de hoy sean supermen Dios quiere que los padres de hoy se levanten y digan Señor yo lo haré sabe lo más fácil del mundo es ser el pastor de la iglesia algunos me miran y me dicen ay pastor ser pastor de los peregrinos no es fácil es un flycito al quecher lo más fácil del mundo es ser pastor lo más difícil es ser papá cuando uno cree que ya lo domina vienen en una nueva versión y Clark Kent vestía así bonito como yo pero cuando él se quitaba el traje de pastor o de periodista él volvía a ser ese gran superhéroe que movía montañas y yo nunca voy a olvidar cada vez que veía Clark Kent él siempre andaba corriendo no sé si era para coger impulso para despegar pero siempre andaba corriendo pero había tres cosas que él hacía uno se quitaba los lentes de Clark Kent dos corría inmediatamente se movía su corbata y solamente hacía esto yo hoy me declaro el superhéroe de mis hijos y quiero decirle a Dios yo lo haré no voy a permitir que nadie me críe mis hijos yo lo haré no soy perfecto no soy el mejor pero seré siempre el superhéroe para mis hijos Dios yo lo haré oramos bendito Dios y Padre Eterno hoy nos quitamos la capa de cristianos de pionero de adventista de nacimiento y queremos ponernos el traje de super papá en el nombre de Jesús no hemos sido perfectos la criptonita nos ha debilitado las malas decisiones nos han derrumbado el poco tiempo dedicado a nuestros hijos nos ha distanciado pero hoy en el nombre de Jesús yo lo haré hoy en el nombre de Jesús seré el superhéroe para mis hijos hoy en el nombre de Jesús seré el super muñeco para mi esposa hoy en el nombre de Jesús seré el super pastor de los peregrinos porque al final de todo las únicas palabras que quiero escuchar son estas no temas cree solamente y veré todo lo muerto levantarse y veré todo lo perdido regresar y veré todas mis tragedias convertirse en gozo padre eterno reclamo para ti hoy un traje especial de unción para cada padre que se ha levantado para cada hombre que espera un día ser padre que hoy puedan reconocer que desde ya deben ponerse su traje de superhéroe y convertirse en ese superman de Cristo Jesús que así sea lo reclamamos en el nombre del padre esperamos que sean vestidos por el hijo y que puedan caminar con orgullo en el nombre del Espíritu Santo amén amén yo lo haré amén 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 amén